Venció a Marruecos en su segundo partido. Tres goles a cero con dos goles de Cubillas y uno de Challe. Para terminar cayendo en la última jornada ante Alemania Federal por 3-1. Pero en ese momento ya Perú estaba clasificada. Alemania Federal y Perú llegaban con 4 puntos a ese partido. Con cero, Bulgaria y Marruecos. Y los dos equipos ya estaban clasificados para cuartos. Solo había que establecer el orden final. Fue vencedora Alemania de ese partido, vencedora de grupo. Perú pasó como segundo. Y eso le obliga, entre comillas, a tener que enfrentarse en los cuartos a la potente selección dirigida por Mario Lobozagalo.